Domingo 18 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Setters, caza y amistad. La búsqueda de la excelencia en el rendimiento de los perros fue el factor determinante que cruzó los caminos de dos de nuestros protagonistas, Sauro y Daniel, hoy en día amigos inseparables, y esa amistad será el motor sobre el que girará este segundo capítulo de Setters y Decadas, solo aquí en Cazavisión.